Mai Heim tiene 26 episodios y cuenta la historia de una chica llamada Mai, que ha sido aceptada en una academia. Una vez que ingresa a la institución, Mai se entera de que hay cuatro niñitas con poderes especiales y que se encuentran allí para luchar contra los demonios. Pero lo que realmente está sucediendo es que tienen que ayudar a los organizadores y finalmente descubren que no tienen que desafiar a los demonios. Sino retarse entre sí. Trajimos este show porque el año pasado la gente hablaba Mai Heim, Mai Heim, Mai Heim. Quisimos traerlo y mostrarlo aquí en los Estados Unidos y teníamos razón. Hemos recibido muy buenas críticas y una enorme popularidad con Mai Heim.